La familia de Marta Lucía Ramírez se abudinó a una playa pública en San Andrés para construir un multimillonario complejo hotelero. Esto se suma a las ya varias tragedias familiares en que está involucrada la familia de la vicepresidenta de Banuque. Estoy frente a Gran Sirenis, el polémico proyecto del esposo de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Sí, ese soy yo, tratando de ser intimidado por un sujeto que me escuchó hablando de Marta Lucía Ramírez y del clan Gallardo. ¿Necesita algo? ¿Usted? No, pues pregunto. Este me gusta verlo. Soy enamorado. Sí, bueno, aquí tengo un enamorado. Mérenlo. Ellos van a ser millonarios. Usted va a quedarse cobrando 15 dólares toda la vida. Este proyecto lo acompaña en la Alianza Fiduciaria y el clan Gallardo, una de las familias más poderosas de San Andrés. El proyecto Gran Sirenis obtuvo la licencia de construcción de manera irregular. Además, sobrepasó los límites de altura permitidos. Una de las torres tiene cinco pisos por encima de lo permitido. El problema es que esta irregularidad tampoco se subsanó con áreas de compensación para la población. Mejor dicho, ellos podían construir más pisos, pero tenían que a cambio entregar algún predio que beneficiara a la comunidad raizal. Lo más indignante es que Hitos Urbanos decida hacer la compensación arreglando la playa que está frente del apartamento de Marta Lucía Ramírez, su esposo y otros socios de Hitos Urbanos. Obviamente, esto no beneficia en nada a la comunidad raizal. Además de estos problemas con la altura del hotel, también se adobiniaron la playa pública que estaba en manos del clan Gallardo. En 1983, el señor Adalberto Gallardo, como cualquier tierrero, se apropió con una leguleyada de la playa. Pero en 1992, la sentencia T-605 de la Corte Constitucional estipuló que las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles a apropiación por particulares. En 2018, la gobernación de San Andrés ordenó la restitución de la playa por ocupación ilegal. La playa pública que ahora la constructora Hitos Urbanos reclama como suya, sigue como si nada, con unas familias superpoderosas tratándose de apropiarle una de las playas que le pertenece a la comunidad raizal y a todos los colombianos. Pero este no es el único caso de robo de terrenos públicos en el que está involucrada Hitos Urbanos y Marta Lucía Ramírez. En Bogotá hicieron lo mismo en unos terrenos ubicados en la calle 127 Sevis con carrera sexta. Allí construyeron balcones de Bella Suiza, en medio de una reserva natural y de la quebrada El Trujillo, que ha sido contaminada con materiales de construcción. A Hitos Urbanos no le importó talar indiscriminadamente en una reserva. También hicieron un sendero peatonal en cemento, se apropiaron de terrenos públicos y pusieron una malla que le impide el paso a la ciudadanía que antes disfrutaba de este sector sin ningún problema. Ahora quedó exclusivamente para los que viven en las torres que construyó Hitos Urbanos. Privatizaron un espacio público, privatizaron una quebrada. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Hitos Urbanos. ¿Para qué? Para darle un espacio privado a los propietarios o a los residentes de una urbanización que construyeron aquí en Tres Torres. Bella Suiza, etapa 1, 2 y 3. Entonces, podemos observar, aquí ya no puedo pasar. Este espacio, que es público y que sería para el disfrute de todos los bogotanos, pues ha sido privatizado por la constructora Hitos Urbanos. El mismo modus operandi de lo que hicieron en San Andrés. Pero el poder que tiene esta constructora vinculada a la familia de Marta Lucia Ramírez no solo queda en el robo de la propiedad pública. Incluso, hay denuncias de amenazas en contra de los vecinos que se oponían al proyecto. Ah, que me atravesó la moto y el policía se bajó. Antes de irme, me conocía muy bien mi familia aquí. Había que me quedara que ya bajó. Pero eso no es todo. El megaproyecto también afectó la casa del reconocido artista colombo-peruano Armando Villegas. Una casa que se considera una obra de arte que el mismo artista diseñó y que el presidente Gustavo Petro quiso convertir en una casa-museo cuando fue alcalde de Bogotá. Desafortunadamente, no lo logró y Peñalosa, durante su mandato, pues no hizo nada. Aunque Marta Lucia Ramírez ya no es la vicepresidenta y el uribismo salió del poder, su familia sigue siendo muy poderosa en el país y siguen haciendo lo que se les da la gana desde San Andrés hasta Bogotá.